Cada vez que me preguntan qué quiere ser de mayor, todo se complica. Según los mayores, hay que hacerse adulto para entenderlo todo. Pero yo miro a la gente en la calle y no veo que sean felices. Solo nosotros, solo los niños, disfrutamos de la vida. Es como si cumplir los 18, todo el mundo perdiera la cabeza. Todos son caras largas, gruñidos y malas noticias. Según la televisión, hay que ponerse desodorante. Comprarse el coche más rápido del comprado. Un par de operaciones de estética y con esto tienes que estar loco para no ser feliz. Pero para eso hace falta dinero. Y los adultos hacen lo que sea por el dinero. Fíjate que es un objetivo de todo el año. Conseguir dinero y más dinero. Total, que tras día trabajando. Y yo me pregunto, ¿para qué? Para conseguir al final del año 15 días. 15 tristes días de vacaciones. 15 días de donde te vas muy lejos. Para olvidar el resto de los días. Después es trabajando 15 días para no perder un segundo. Con muchas crisis. 15 días en agosto. 15 días en la playa. 15 días como borregos. Borregos que traen al mundo. Borreguitos. Y a su vez tendrán que trabajar el resto de su vida a cambio de los 15 días. Yo no quiero ser nada de mayor. Pensándolo bien, yo no quiero crecer. Sinceramente, ni siquiera quiero ser mayor. Me quedo con Peter Pan. Con los inmaduros. Con la fantasía. Con la reflexión. Con la vida. Así que no me vuelvan a preguntar que quiero ser de mayor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!